Nosotros por ahí salimos de la facultad y no sabemos cómo es la calle, que es muy diferente a lo que es la facultad. No tiene nada que ver. Por la mínima experiencia que tengo yo. Sí, no, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque vos te chocás con una realidad, como decís, no es la que me contaron, entonces tenés que... O no te la contaron, de verdad. No, no te la contaron, de verdad. ¿Cómo no te la mostraron? Eso también es una falla de la facultad, porque no te la muestran. Nunca te llevan a un lugar, nunca te hacen hablar con gente del palo. Y eso también en contra nuestro, porque vos si salís, sabés todo, sí, pero te chocás contra una pared que no me contaron nada. Después no tenés ni idea, como decían, de cómo hablarle de qué tiempos manejan, y cómo decir, bueno, cómo hago para apurar un poquito a un proveedor, ponerle si estás llegando tarde con algo y yo lo necesito, viste. Más acostumbrado a que los proveedores de maquetas generalmente, no siempre, pero generalmente son diseñadores laburando de proveedores. Sí, sí, sí. Entonces te entienden. Saben que estás acá en la bola con el tiempo, entonces te llegan a estar en la gamba, viste. Sí. Pero después. Sí, sí, eso no lo explica. No entienden en qué idioma hablamos y no entendemos nosotros en qué idioma hablan ellos. Pero todo te deja, lo que te digo, si te va mal, no importa, porque siempre te va a dejar algo. Nunca perdés algo, por más que pierdas tiempo, por más que pierdas plata, siempre lo que te deja. Está bueno, eso está buenísimo. Está en cada uno ver qué es lo que puede sacar. Siempre la buena, sí, le tenés que ver la buena, porque si te quedás con las malas, o sea. No, si te quedás con las malas no se manda. No, 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 porque no, o sea, ya cuando arranca algo sabés que alguna parte te va a ir mal. Obvio. O va a fallar algo o algo, pero siempre le tenés que ver el lado positivo.